Autoridades de finanzas juramentaron a la Comisión para el Combate del Contrabando y la Evasión Fiscal en productos como licores, cervezas, gaseosas y cigarrillos. Esto provoca pérdidas al erario por mil millones de lempiras. Esperamos que se actúe lo antes posible para que el país logre recaudar más de 4 mil millones que debería ser la recaudación legal y de acuerdo a procedimiento en el país. Nos agrada que toda la gente dentro de la Comisión está dispuesta a trabajar por un mejor país. La Comisión la integra empresarios y el sector gobierno. Ya tienen identificados a los evasores. El producto lo traen de Panamá y Guatemala. Buscarán fortalecer las aduanas. Estamos altamente golpeados con el mercado clandestino. Entra alcohol ilegal de Guatemala, entran productos ilegales de Panamá y por las islas de la Bahía. Ya la gente está en conocimiento de toda esta información. En las aduanas hacer los controles que corresponden. Pero este no solamente es un trabajo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, sino es un trabajo de instituciones. Porque tenemos un perímetro a nivel de Honduras bastante grande donde el Ejército Nacional también en esos lugares o puntos ciegos forman una parte muy importante para que esto se evite. El gobierno aprobó un incremento en los impuestos del 15 al 18% en la venta de licores, cervezas y cigarrillos. Pero para aumentar los ingresos es necesario combatir a los evasores que perjudican a estas industrias que generan miles de empleo. Vamos a coayudar esfuerzos con el gobierno para poder controlar la defraudación fiscal y el contrabando. Esa es básicamente la labor que tenemos, trabajar con un plan bien definido y lograr objetivos y darle un seguimiento continuo. Nosotros creemos, creemos de que solamente ahí nosotros podemos ya lograr que se haga una recaudación mucho mayor de aproximadamente mil millones adicionales a lo que normalmente paga ya la industria, que somos nosotros los que estamos instalados legalmente. La comisión ya realizó su primera reunión y se buscará la instalación de sistemas tecnológicos en las aduanas, personal capacitado y sobre todo honrado.